Vamos precisamente a despedir esta semana y a despedirnos en el programa de hoy hablando de agricultura, de ganadería, del sector agropecuario y de una línea de ayudas, bueno de tres líneas en particular que se han aprobado recientemente de la mano de la Diputación Provincial. Para hablarnos de todo esto nos acompaña ya Raúl Lozano, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de esas ayudas, de esas líneas, de esas facilidades un poco también que se intentan poner desde diferentes administraciones para seguir facilitando la vida del sector primario que es tan importante y que está sufriendo tanto también en estos años. ¿Ayudas por valor de más de medio millón de euros las que nos presentabais esta semana y que nos vas a desgranar un poquito esta tarde? Sí, a ver, cuando hablo de medio millón de euros no es una cifra desdeñable pero hay que reconocer que la ayuda más grande que es la de seguridad en el trabajo que es para la gente que esté realmente en el CENAE 01, que es agricultura y ganadería que son 383.000 euros. Esa ayuda viene de la Junta de Castilla y León, nos ha transferido todo el dinero, no es cofinanciada, es decir, que vamos a darle las gracias a la Junta de Castilla y León que realmente es la que ha sacado esa ayuda. Desde la Diputación tenemos otro montón de ayudas financiadas al 100% por Diputación como la de incorporación a los jóvenes al sector agrario que, bueno, todos sabemos que cuando un joven se quiere incorporar hace su plan de incorporación, la Junta de Castilla y León le da un dinero a fondo perdido y desde que se lo concede hasta que lo justifica tardan dos, tres años y habitualmente tienen que ir al banco a pedir un crédito personal, eso les genera unos costes y movimos ahí esa pequeña laguna y la Diputación desde el año 2015 hemos estado subvencionando esos intereses al 0%. Yo creo que es una de las ayudas que ha funcionado muy bien y que del 2015 a hoy hay 70 jóvenes que se han beneficiado de esa ayuda, con lo cual yo creo que no es desdeñable el esfuerzo que ha hecho. Luego también tenemos las ayudas a ferias, que se ha hecho siempre, desde la Diputación a todos los ayuntamientos, cualquier certamen de feria, tanto hace poco hemos tenido en Almazán, pronto tenemos la feria de maquinaria en Almazán, todas esas ferias están subvencionadas desde la Diputación y es algo que se lleva haciendo históricamente, ¿no? Creo que siempre hemos estado unidos al sector agrario desde la Diputación. Bueno, hablábamos precisamente de la incorporación de los jóvenes en este sector que yo creo que es uno de los caballos de batalla ahora, ese relevo generacional que tiene que llegar, el facilitarles un poco el camino, ¿no? Parece que siempre hablamos de esto, pero esto es muy importante porque no nos podemos quedar sin relevo generacional en este sector, ¿no? No se puede, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y habría que analizarlo, ¿no? Desde el año 2015 que empezamos con 14, 15 expedientes, este año creo que solo estamos con 5 o 6 expedientes. Hay que ver que la gente se retrae a la incorporación al sector agrario, ya no hablo del ganadero, lo del ganadero es mucho más complicado. No sé dónde estamos fallando, no sé lo que está pasando, pero con un relevo generacional de 4 o 5 jóvenes, 10 jóvenes al año en la provincia de Soria, no cubrimos las bajas que hay, ¿no? Algo habrá que hacer, no lo sé. Sinceramente, si es un tema educativo, porque creo que ayudas sí que hay desde las administraciones, desde facilidades en la documentación, porque los trámites burocráticos son complicados, hacer atractivo, más atractivo el sector, no lo sé, ¿no? Yo sé que no incorporamos los jóvenes que necesitan el campo. Y hablábamos de las ferias también, ¿no? Al final de esos días de reunión, de esas citas para acercar todo ese sector y todo el mundo agropecuario a la sociedad, ¿no? Para que esto se transmita, para que las tradiciones no se pierdan y en muchas de estas ferias, además, trabajando en cómo eran esos oficios antiguamente y que no se pierda la tradición que es tan importante. Mira, las ferias tradicionalmente, cuando no estábamos en el siglo XXI, estos medios de locomoción, la digitalización, que ahora nos enteramos todos de cualquier noticia, servían para que la gente viera las innovaciones que había en cualquier sitio del país o del mundo. En estos momentos se ha hecho como un escaparate, esa función ya no la tiene, porque ya se hace de otras maneras. Ahora nos llega, es que es inmediato la información, cualquier descubrimiento que hay en Alemania, en Estados Unidos, nos llega inmediato la feria, pues es un día de fiesta, es algo que queremos seguir manteniendo, es algo que cuesta muchísimo dinero para los expositores, para los ayuntamientos de esfuerzo y las administraciones tenemos que seguir colaborando para no perder nuestras tradiciones, porque yo creo que es una esencia. La feria de Almazán, yo no recuerdo cuándo fui, yo creo que iría en el cochecito con mis padres. Tengo 54 años y es que recuerdo de ir toda mi vida a la feria de Almazán. Ahora, si de repente dejara de existir, pues tienes un vacío que me gustaría que no existiera, que no pase, que no ocurra. Y para eso tenemos que estar todos involucrados en ello. Es que al final son mucho más que ferias, se convierten en fiestas, es un fin de semana grande, es un fin de semana de fiesta, de reunión donde se dan cita a muchísimos comerciantes de sectores muy diferentes y que es cierto que ya va más allá de lo puramente comercial. Sin lugar a dudas, te he dicho que es un día de fiesta, es un fin de semana, que toda la provincia se paraliza y toda la provincia, incluso parte de las provincias limítrofes, viene a Almazán, porque es algo que se ha convertido en una tradición. Entonces vamos todos, simplemente a vernos nosotros. Si muchas de las cosas que nos van a exponer ya las conocemos, ya las hemos visto, pero es una tradición, es un día de fiesta y la verdad es que yo creo que tenemos que seguir manteniendo nuestros orígenes, como la feria. Tenemos mucho potencial en esta provincia, muchísimo potencial, solo tenemos que empezar a creérnoslo. Y a explotarlo, claro que sí, a creérnoslo. Y a explotarlo, porque hay un mogollón de productos con los cuales están funcionando muy bien, siempre en cualquier sitio de España lo vendemos como una delicatese, como si fuera algo ecológico, porque todo lo que producimos en Soria lo vendemos como ecológico, aún no serlo, son productos naturales, Soria Natural nos dice la marca hace muchísimos años. Entonces tenemos productos de cañada real, la mantequilla, la cuajada. Sinceramente, vamos a ir a por ello, creámonoslo. Y esa tercera línea de la que hablábamos con la financiación más alta que viene desde la Junta de Castilla y León para mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad en las instalaciones, que es otro de los retos que tienen por delante muchas de las explotaciones de este sector, el continuar mejorando las condiciones. No es el sector que más accidentes laborales tiene, pero por desgracia tenemos que decir que sí que ocurren al año varias, ¿no? Desde intoxicaciones, desde accidentes laborales con la maquinaria pesada que tenemos. Entonces no debemos dejarlo y desdeñarlo de hacer hincapié en la seguridad en el trabajo por el bien de nuestro sector. Entonces, la Junta de Castilla y León ha puesto una cantidad muy importante de dinero, yo creo que es 383.000 euros, pero una provincia como Soria está bastante bien. Hemos hecho unas bases, bueno, había un máximo de 20.000 euros, nosotros lo hemos acotado a 10.000 euros por solicitud para intentar llegar a los máximos posibles y intentar que todo el mundo pueda tener su pequeñita ayuda, ¿no? Si tiene algo interesante en ello. Tampoco quería dejar la oportunidad, ¿no? Estamos en periodo final, campaña electoral, la gente muy nerviosa. Y yo quería, sobre todo, felicitar a los técnicos en diputación. Llevo ocho años en esta casa, ocho años como presidente de la Comisión de Agricultura y quería decir que, bueno, pues que a todos los sorianos, a todos los alcaldes, concejales que hay, que tengan claro que hay muy buenos técnicos trabajando por el bien de nuestra provincia, por el bien de nosotros y que está en buenas manos el futuro de la provincia, ¿no? Recargar a José Luis, que es el secretario de la Comisión de Agricultura, que lleva muchos años en veterinario, desde, bueno, pues todos con los que he tenido que estar allí ha sido, bueno, Arturo, que a nuestros alcaldes, porque hay uno de los problemas muy importantes en la provincia, que es la recogida de basuras, que solo nos acordamos de ello cuando vemos alguna bolsa afuera y hay que reconocer que la recogida de la basura en la provincia es un tema muy complicado porque nuestros pueblos multiplican, se puede multiplicar por 10 la población del invierno al verano, con lo cual tener una recogida optimizada para todo el año no es fácil, por lo cual este verano sé que vamos a tener problemas, desde aquí les pido disculpas ya a nuestros alcaldes y un poquito de paciencia, porque, bueno, hay que incorporar camiones nuevos, tardan más de un año y medio en venir por culpa de la pandemia y sé que este verano va a ser un verano bastante complicado, ¿no? Vamos a tener paciencia en ello, sé que los problemas se van a subsanar, la recogida se ha cambiado en los pueblecitos pequeños de 4 a 3 días, en un mes, con lo cual eso va a ayudar, pero en este verano seguramente vamos a tener algún problemilla. Anticipándonos ya, ¿no? Sí, sinceramente, hay que anticiparse porque sé que llamarán a la diputación, algún técnico tendrá que resolver esas ayudas, a esa gente cabreada, porque a nadie nos gusta ver nuestros contenedores llenos, pero me gustaría que todo el mundo tenga paciencia y que sé que va a ser un problema puntual de este verano. Tengo que decir que se ha hecho un muy buen pliego de recogida de basuras, hemos ahorrado más de 300.000 euros al año en nuestros municipios, sacamos un pliego por 2.100.000 y se ha quedado por algo menos de 1.800.000. No todo es ahorro, porque hay que reconocer que hay que optimizar el dinero con la recogida, pero que el problema no es de que el pliego esté mal hecho, es un problema de que no hay recursos mecánicos, que los camiones se han hecho viejos, que hay que incorporar tres camiones nuevos y van a tardar. No me quiero ir por aquí porque te tengo que preguntar por otras cosas, pero preocupan los pueblos mucho el agua este verano, con la sequía que está habiendo, con la situación que hay, es una de las inquietudes que sí que la gente está manifestando y que yo creo que también será desde Diputación seguramente una de las cosas que vais previendo para estos meses. Se van a comprar 25 depósitos nuevos, porque siempre hay pueblos, bueno, no solo por escasez de agua, sino por contaminaciones de aguas. En verano, pues bueno, todos los veranos tenemos que llevar más de 3 millones de litros a diferentes municipios. Se han comprado 25 nuevos depósitos, pues para poder abastrar a 25 nuevas peticiones de ayuda. Y ahí voy a hacer un guiño a mi pueblo como alcalde, ¿no? Creo que Hinojosa del Campo, hace 7 años ya se adelantó el tema, tenemos todo digitalizado desde el agua de depósito, todos los contadores de las casas están digitalizados, hemos llegado a ahorrar más del 50% del consumo de agua simplemente por tener controlado el tema de fugas, porque tenemos fuga cero, y invitaría a todos mis compañeros alcaldes que la inversión no es excesivamente grande por todo lo que te retorna, ¿no? Hay que pensar que la mayor parte del otro día salía a la tele, el 70%, entre el 60% y el 70% del agua que se clora no llega al grifo. Es un problema, eso es para hacernoslo mirar. El agua dulce de calidad y de boca es un bien escaso. Totalmente, cada vez más. Este año lo vemos por la sequía, pero aunque haya años abundantes de agua, es un bien preciado que hay que cuidar. Con lo cual, ¿qué debemos de hacer? Pues intentar tener fuga cero y optimizar nuestros recursos. Será sin duda uno de los temas de los que hablaremos, pero te quería preguntar qué tienen que hacer todos aquellos interesados en solicitar precisamente esa subvención de la que hablábamos para mejorar las condiciones de seguridad y de infraestructura dentro de sus explotaciones, esos 10.000 euros a los que los habéis limitado. ¿Cómo lo tienen que hacer? Porque seguro que hay mucha gente en casa diciendo, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para poder solicitarlo? Bueno, sinceramente, lo primero que tienes que ser agricultor o ganadero. Si no tienes un CENAE 01, que estás dentro del epígrafe, que eres agricultor o ganadero, no vas a poder recibir la ayuda. Ya, cuando eres agricultor o ganadero, bueno, yo diría, ¿no? Todos pertenecemos a una organización agraria, se han leído todas las bases, Soleactiva, cualquier persona que nos lleve nuestros libros, que nos pongamos en contacto con ellos, ellos nos van a informar de toda la documentación que hay que rellenar. En estos momentos no está todavía publicado en el boletín, con lo cual todavía no se puede hacer, esto es una primicia, en el momento que esté publicado en el boletín, hay 50 días hábiles para poder solicitarlo. Es decir, hay tiempo, no hay que correr, hay que mirar que lo que nos interesa hacer, si nos va a encajar o no nos va a encajar en las bases, luego en las bases priorizamos, ¿no?, pueblos pequeños, familias numerosas, que seas mujer, bueno, pues hemos hecho un guiño para la gente que realmente está en los pueblos, que tiene familias numerosas, y encima si eres mujer y te dedicas a la agricultura, pues ya seguramente tienes todos los puntos, ¿no? Y luego el nivel de inversión que hagas, también, cuanta más inversión hagas, más facilidad vas a tener, o más puntos vas a tener para poder llegar a la ayuda. ¿Entran las explotaciones de toda la provincia o los municipios superiores a 5.000 euros se quedan fuera? No, 5.000 habitantes, has estado bien, porque se me estaba olvidando, los núcleos de población superiores a 2.000 habitantes y sus pedanías ya no entran. Son núcleos de población de menos de 2.000 habitantes y los que pueden entrar. Se me había olvidado, sí, sí, muchas gracias. Bueno, Raúl, pues sin duda, yo creo que también es uno de los sectores en los que se trabaja mucho desde la Diputación para dar esas facilidades. Soria vive en gran parte del sector primario de nuestras explotaciones, en muchos de nuestros pueblos la vida que queda precisamente va por ahí y yo creo que es muy importante que se trate de facilitar lo más posible que esa actividad continúe, porque sí que poquito a poco vemos cómo va menguando. Hablábamos de ese relevo generacional, pero no sé cuáles son las circunstancias que hacen que cada vez cueste un poquito más, está claro. Hay que reconocer que es un sector complicado, que es un sector poco atractivo, la despoblación. Nadie quiere estar solo en un pueblo. ¿Qué tiene Madrid que no tiene Soria? Pues gente, pero no tiene más calidad de vida que Soria. Y habitualmente nuestros jóvenes siempre se nos van a ciudades más grandes, pues lo mismo nos pasa con nuestros pueblos. El sector agrario no lo hemos hecho atractivo, no lo sé el por qué, cuando sinceramente se puede ganar uno la vida medianamente bien trabajando en ello. ¿Qué pasa? Pues que hay que arriesgar, hay que invertir, son muchos rompimientos de cabeza, muchos días mirando al cielo, viendo que no llueve, pero bueno, en otros trabajos también tiene lo suyo. Yo creo que todo tiene, entonces al que le guste, estar en el sector agrario ganadero, si no te gusta, pues mejor que no, sinceramente. Pero nada que te guste un poquito, yo creo que no hay mejor mundo, que un sector primario, una cosa que sí que se ve lo que haces, es que al final todo crece, desde la semilla que plantas, hasta desde el corderito pequeñito, yo creo que sí que es un producto que sí que se ve. Que es muy necesario, además, que desde aquí les mandamos un saludo a todos los agricultores y ganaderos de la provincia de Soria por la labor y por el trabajo que hacen. Oye, Raúl, pues muchísimas gracias por acercarte esta tarde a charlar un ratito con nosotros. A vosotros, hay que reconocer que vosotros, esta ventana, este espacio que estáis dedicándonos a Diputación y a la Comisión de Agricultura en este momento, sois los que ha sido visible, ¿no?, lo que hacemos desde Diputación. Hay más ayudas, porque hemos hablado de la ayuda a Vialías Invernal, a la trufa, a la vaca serrana, es decir, bueno, siempre estamos ligados con el territorio y con los problemas que nuestros compañeros nos dicen que tenemos los recursos muy limitados, llegamos a donde llegamos, ¿no?, pero sinceramente, bueno, pues intentamos estar ahí. Tratar de distribuir lo mejor posible, ¿no?, lo que se tiene, mover las fichas. Oye, pues lo he dicho, Raúl, muchas gracias y aprovecho contigo para despedir el programa de hoy y para despedir la semana.